¡Hola! ¿Cómo están? Soy Roxana de Tasco, Bishu. Hoy les voy a enseñar este trabajo, este brazalete. Es un brazalete hecho en base a un encaje turco. Son brazaletes que se utilizan como para ceremonias, matrimonios. Este brazalete tiene mostacillas, tiene biconos de 4 milímetros y tiene cristales de 2 milímetros, que son los que van acá adentro. Vamos a utilizar hilo de 2 hebras, preferentemente de 2 hebras de poliéster porque pasamos varias veces por dentro de las mostacillas, entonces puede ser que no nos dejen o que se puedan romper, por lo tanto es mucho más accesible si usamos de 2 hebras. Yo acá ya tengo enhebrada mi aguja número 12. El único inconveniente acá desde Argentina es que el hilo de 2 hebras solamente viene en color crudo. Tenía acá enhebradas las mostacillas, pero se me fueron. Acá tengo enhebradas 10 mostacillas, 10 mostacillas, las vamos a llevar al final del trabajo. No hace falta que dejemos demasiado porque no lo vamos a usar el hilo del final. Tenemos que pasar por el hilo de la aguja por el lado contrario, por las 10. Y después, cuando lo fruncimos, vamos a pasar por el lado contrario, por una. Y ahora vamos a fruncir. Y nos queda el anillo central. Ahora lo que vamos a hacer es enhebrar tres mostacillas, un bicono y tres mostacillas. Vamos a pasar por la anterior al hilo, por la que le sigue y por otra más, por tres. Vamos a pasar. Siempre el hilo tiene que quedar ahí en el medio de esas dos. Lo que tiene el hilo de dos hebras es que suele enredarse bastante, ¿eh? Como pasó acá. Estiramos. Enhebramos nuevamente tres mostacillas, un bicono y tres mostacillas. Y volvemos a pasar por la anterior, por la que le sigue y por la tercera, por tres. Muchas veces lo que tenemos que hacer es dejar desenroscar, digamos, el hilo. Porque es como que se va haciendo todo en una vuelta y termina enredándose. Nosotros tenemos que poner tres, cinco veces. Tenemos que hacer cinco pétalos. Llegamos dos, ahora vamos a poner el tercero nuevamente, por tres. Otra vez tres mostacillas. Un bicono y tres mostacillas. Pasamos nuevamente por la anterior al hilo, por la que le sigue y por una tercera. Ahora van a ver que no nos van a quedar tres mostacillas para pasar. Ya tenemos cuatro pétalos, nos falta el inicio de cuatro pétalos, nos falta el quinto. Ponemos tres mostacillas. Es un trabajo que no es complejo, pero tiene sus vueltas, entonces muchas veces tenemos que prestarle mucha atención. Pasamos por una, la que está anterior al hilo, si el hilo queda a la izquierda. Lo que voy a hacer, para ser más práctico, lo voy a girar y el hilo sale por acá abajo. Voy a pasar por estas tres, que están en el costado del bicono. Y subo hacia donde está el bicono. Ahora voy a ponerle siete mostacillas. Voy a enhebrar siete mostacillas. Estaría bárbaro que alguien me las fuera enhebrando, pero bueno, no tenemos ayudante. Así que, y aparte sería un poquito engorroso, pero bueno. Yo para acelerar un poco, son siete mostacillas. El hilo sale por estas tres. Vamos a pasar por arriba del bicono y vamos a bajar por las tres que están en el otro costado del bicono. Tiramos y ese pétalo quedó terminado. Nosotros ahora vamos a pasar al pétalo de la derecha. Vamos a agarrar, pasamos y vamos a acceder. Pasamos por las mostacillas que habíamos puesto en el círculo inicial. Yo ya aproveché y subí a las tres del costado del bicono. Vuelvo a enhebrar siete. Y vuelvo a pasar. Y tengo dos pétalos hechos. Ahora lo que voy a hacer, voy a pasar por este que es el del círculo inicial. Por eso les decía que a veces se complica si tenemos un hilo más grueso porque tenemos que ir subiendo y bajando. Nosotros vamos a llegar a la punta. A la punta de este pétalo. Tenemos que tener seis de un lado, la de la punta y seis del otro. Entonces lo que vamos a hacer, yo ya había pasado por una. A la punta de este pétalo. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno y paso a la séptima, que sería la de arriba. Si miro del otro lado, tengo seis. Llego a la punta. Acá voy a enhebrar nueve mostacillas. Nueve mostacillas. Y vamos a pasar por una. A la inversa, para formar un círculo. Acá para que sea más práctico, vamos a estirarlo. Y vamos a subir por dos. Y acá vamos a ponerle nuevamente estos semipétalos, semipétalos incompletos. En este caso vamos a poner cuatro. Estos semipétalos. Vamos a enhebrar tres. El bicono. Más tres. Y vamos a pasar nuevamente por la anterior al hilo, la siguiente y la siguiente por tres. Como hicimos en el círculo inicial. Volvemos a poner. Tres. En el cono. Tres. En el cono. Y vamos a poner. Tememos que poner un círculo seco 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 seco. y tres, otra vez, por la anterior, y por las otras dos, y nos queda un semi pétalo, lo vamos a llamar semi pétalo porque le falta la parte de arriba, por completar, y como en el anterior que habíamos puesto 5 y el quinto habíamos pasado por uno, volvemos, tenemos el hilo a la izquierda y pasamos solamente por este. Ahora vamos a tener que completar alguno de estos pétalos, pero nosotros tenemos que llegar al pétalo que está justamente enfrente, vamos a ponerlo así, nosotros tenemos que llegar a este pétalo que está enfrentado a este, porque en definitiva esta parte va a ser el final de la pulsera, de los brazaletes, entonces cuando llegamos a poner ese cuarto pétalo, yo tengo que llegar a este otro, así que giro, lo posiciono acá, y voy a subir, por las del costado del bicono, yo lo giro para que me quede más práctico, en total yo ya elegí, porque tengan cuidado cuando giran, porque a veces se pueden confundir y arman el pétalo, capaz que cualquiera de estos, y el que tienen que armar es el que está justamente enfrentado a este. Acá vamos a ponerle 7 mostacillas, y vamos a, como hicimos en los anteriores, vamos a pasar por arriba y vamos a cerrar. Ahora tenemos que llegar, pasando por las mostacillas, hasta el centro del pétalo, contamos por las dudas, acá tenemos justo 3, 6, así que estamos en el correcto, en la punta, y ahora vamos a enhebrar 9 mostacillas, como habíamos enhebrado hace un momento. 4, vamos a pasar por 1, yo lo voy a girar, recuerden que solamente como cada uno tiene su método, su método, a mi mismo es más práctico así, y pasamos por 2. Bueno, yo voy a tener que agregar más hilo en cualquier momento, porque lo hice poquito, para que no se enredara, pero me queda demasiado poco. Bueno, ya puse el hilo, recuerden siempre que tienen que ir pasando por las mostacillas, con 2 nudos, o sea, primero un nudo, vuelven a pasar por otras mostacillas, otro nudo, pasan por otras mostacillas, con 2 nudos es suficiente y cortan el hilo. Y para ponerlo es exactamente lo mismo, van pasando por una, hacen un nudo, vuelven pasando, otro nudo, hasta llegar a donde habíamos dejado, recuerden habíamos puesto las 9 mostacillas, después habíamos pasado por las 2 para empezar con los pétalos. Vamos a poner 3 mostacillas, un bicono, 3 mostacillas, y pasamos por 3. Ahora voy a poner unos hilos, justamente para no tener problema de enriedo, pero bueno, me quedé con el paciente. Acá tenemos que poner 4 pichos. Recuerden que los 3 van a pasar por 3 mostacillas. Tengo tirante el hilo para que quede lo más ajustado posible. De todas maneras, si queda algo mejor que se ve el hilo, después cuando ponemos los cristales de 2 milímetros, podemos, digamos, ponerlo más firme, el trabajo, pasando otra vez por algunos lados del brazalete. Un tip para evitar a lo mejor muchos, como les decía, muchos enriedos, muchos nudos, puede pasar, no me pasa, a veces tengo que demorar un poco el trabajo porque tengo que desenredar el hilo. Y no traten siempre de tirarlo, o sea, que caiga suelto y que gire para que se desenroje solo. Acá volvemos con los 3 mostacillas. Pasamos por esas 3. Pasamos por esas 3. Pasamos en 9. Pasamos por ese archivio. Pasamos por las piezas. Pasamos 3. Pasamos por 12. Pasamos por 13. Pasamos por 10. Pasamos por 11, ay,anza Batca. Pasamos por 24. Pasamos por 24. Pasamos por 24. poquito porque demora y ahora vamos a pasar ya tenemos tres en el cuarto 3 mostacillas, 1 bicono, 3 mostacillas y ponemos el cuarto lo podemos pasar mejor, 1 acá tenemos el trabajo esta sería la parte de abajo de esta parte entonces nosotros tenemos que completar acá para poder unir esta parte de este pétalo vamos a tener que pasar a este pétalo a este pétalo le vamos a poner las 7 mostacillas para rodearlo y vamos a hacer la unión con este pétalo que está terminado vamos a pasar entonces vamos a ir bajando vamos a ir bajando la comodidad de cada uno ahora tenemos que ir a este pétalo así que lo que hacemos es vamos por acá pasamos la mayoría de las veces conviene que el el hilo siempre esté adentro del lado de adentro del brazalete el lado de adentro es justamente este lado de todas maneras si ustedes después van viendo si les queda del otro lado no hay problema pueden avanzar por las mostacillas o ahora vamos a ver que hay dos maneras de unir esta flor con esta otra flor ponemos las siete en las casillas y vamos a pasar por las tres del lado del icono y vamos a pasar por el centro ahora tenemos que ir nuevamente a la punta del pétalo recuerden que tienen que tener seis de un lado seis del otro y tenemos que ir a la punta nosotros acá tenemos tres cinco así que este es el sexto y este es el séptimo si nosotros miramos acá tenemos tres seis ¿no? y acá vamos a hacer la unión con este lado ¿no? vamos a girarlo para que sea más más fácil ¿no? entonces lo que vamos a hacer de este lado tenemos tres seis de este lado tenemos el séptimo vamos a poner siete mostacillas recuerden que siempre los nosotros los centros lo iniciamos con el de diez pero si ustedes cuentan cuando nosotros fuimos poniendo nueve porque tomábamos uno de del central ahora para hacer el círculo nosotros vamos a tener uno que es este el que estamos tomando acá el séptimo de esta flor acá tenemos siete o sea que teníamos ocho vamos a pasar a la inversa por el séptimo contamos bien acá tenemos tres seis entonces acá tenemos uno siete serían los ocho acá sería nueve y lo que vamos a hacer es enhebrar uno y lo vamos a pasar por este séptimo que estaba acá pasamos por la punta del pétalo si ustedes cuentan vamos a tener los diez lo hicimos bien porque esta es una de las partes donde suele estar más flojo esa flojedad que les decía entonces ahora vamos a subir por dos como hacemos con cada círculo para poner los pétalos en este caso vamos a poner tres pétalos volvemos a pasar por tres tres y 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 otra vez por tres como tenemos que poner solamente tres pétalos vamos a pasar por uno y para ya empezar a continuar el diseño vamos a ponerle las siete mostacillas a este pétalo y ah 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 me pasé a a a a a y y y en este momento si enviáramos para cualquiera de los lados estaría bien después cuando vayamos avanzando nos va a tener un lado ahora es el primer cuadrado digamos que vamos a hacer entonces pero para no confundirlas voy a respetar como veníamos haciendo entonces lo que vamos a hacer vamos a subir vamos a aprovechar y vamos a subir hacia el bicono pasando por las tres nuestras sillas que están muy cortadas vamos a poner las siete nuestras sillas y y vamos a pasar así nos queda ese pétalo ya formado y ahora lo que tenemos que hacer es completar con los biconos perdón con los cristales de 2 milímetros entonces tenemos que ir vamos a bajar al centro vamos a pasar esta 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 sería la la del extremo y vamos a contar 4 mostacillas si ustedes se fijan esta sería una esta sería dos sería tres y sería cuatro tienen que pasar justo el bicono el hilo del enganche del bicono tiene que quedar justo en el medio de estas dos últimas que vamos a medir estiramos bien y vamos a poner el cristal acá también pero acá lo que vamos a hacer nosotros vamos como vamos a pasar por acá pasamos por cuatro vamos a volver a hacer lo mismo pero lo que pasa es que acá tenemos que enganchar las dos últimas de esas cuatro justamente las dos que les marcaba donde pasa el hilo del icono y estiramos ven como se va cerrando enhebramos otro cristal volvemos a recuerden son dos que quedan en el extremo dos libres y dos que van a pasar por acá saliendo por acá siempre vayan frunciendo volvemos a enhebrar es uno en cada esquina recuerden que como guía es justo donde pasa el hilo del bicono si nos tienen que contar los cuatro y acá ponemos el último acá en este caso son dos cuatro acá estaría el hilo y acá vamos a y aquí vamos a ir bien cuando ponemos el icono el cristal un poco se entrolija la tirantes fíjense como quedó quedó prolijo y ahora lo que vamos a hacer yo se los voy a marcar no voy a continuar haciéndolo pero ustedes tienen que ir subiendo para llegar justamente recuerden siempre entonces de ir por el lado del centro acá ya tenemos el centro del brazalete nosotros ya tenemos este pétalo ya hecho entonces vamos a subir vamos a hacer continuar un poquito más vamos a poner las siete mostacillas a veces el hilo cuando uno pasa las mostacillas para abajo para cada costado se pone mejor acá tenemos los dos pétalos pero nosotros vamos a ir a la punta un poco más y ah 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 y acá ponemos los nueve bueno tenemos entonces recuerden que habíamos puesto los cuatro cristales este pétalo ya lo habíamos hecho entonces pasamos a este pétalo le pusimos los siete le pusimos los siete le pusimos nueve mostacillas y después y después hicimos los cuatro pétalos a este de acá al del centro le pusimos las siete mostacillas y ahora tenemos que tenemos que poner recuerden eran siete mostacillas porque ya tenemos en cada pétalo tenemos uno uno que es el de la punta entonces vamos a tomar y me parece que acá el de la punta es este vamos a apuntar con las dudas y acá tenemos uno tres no es el de al lado tiramos y vamos a poner el que nos falta el décimo sería y lo pasamos por el de este pétalo pasamos por los dos vamos a poner los tres pétalos vamos a poner los tres pétalos de este lado y los tres estos son dos cosas que se van repitiendo son tres pétalos son tres pétalos son tres pétalos con tres pétalos y y ya nos volvemos al que está en el centro vamos a ponerle los 7 al que está en el centro así que tenemos que subir hay que estirarlo, acá no importa si es en el centro o por la derecha o por la izquierda que queda porque después nos vamos a ir cuando ponemos los 7 de este pétalo nos vamos a ir al centro del cuadrado para poner los cristales de 2 milímetros y después ya este, vamos a se repite todo este mismo proceso hasta que tengamos los el largo que queda y que ramos así que vamos acá entonces vamos a ir para acabarlo un poco más vamos a pasar por estas 3 que nos quede el hilo del bicono en el medio y ahí pues ponemos empezamos a poner los diferentes cristalitos para completar que queden bien asentados que queden bien asentados que queden bien asentados ven como se va cerrando el trabajo en realidad los tamaños son aproximadamente de 15 cm 15 cm y medio según el tamaño de la muñeca pero uno lo puede estirar simplemente llegar a ese largo con los cierres bueno, acá tenemos el brazalete eso después, eso que está acá que se me tuerce después vamos a ver cómo se termina tenemos este pétalo hecho estamos acá y recuerden que tenemos que volver a este vamos a poner los 7, los 9, los 4 pétalos y el del centro va a ir unido a este y ahí empezamos toda la rueda en total yo tengo hecho para este tamaño que es un tamaño estándar son 9 centros como para que tengan una referencia 9 veces que ustedes tienen que poner los cristales del centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esos cuadraditos que se forman con los cristales de 2 milímetros 9 de ellos a mí me funciona como largo y se acuerdan que en este momento en el resto de la pulsera lo que hacíamos era venir a este de la punta ahora no porque esto va a quedar como el final de la pulsera así que lo que vamos a hacer ahora así que lo que vamos a hacer ahora como parte final de la pulsera va a ser venir para poner los cristales recuerden que pasamos por 4 así que vamos a hacer mucho rápido muy bien hay que tener paciencia tiramos bien y vamos a poner los cristales los ciclos cristales ponemos el primero aquí verán que es 2 en cada extremo 2 en el medio y 2 entonces hay que pasar por los dos del centro tirar y cierran pasamos por los dos del centro del lado seguimos apretando los dos del centro del lado tiramos bien y ahora vamos a hacer la terminación vamos a poner cristales de 2 milímetros por todo el costado vamos a arrancar después no no voy a terminarlo yo pero vamos a arrancar por la punta en la en realidad el extremo de cada de la pulsera o brazalete vamos a encontrar que tienen 2 iconos en cada punta en el resto es diferente como lo vamos a ver ubicado o sea en realidad habría 3 iconos y acá siempre hay 2 entonces lo que vamos a hacer despejar vamos a hacer los dos un poco más vamos a pasar por las 3 del bicono del centro vamos a enhebrar 1 y vamos a pasar por las tres del bicono que sigue y vamos a ir haciendo las terminaciones como acá va a ir el gancho para después poner el mosquetón para el cierre o las argollas para el cierre vamos a estar a reforzarlo un poco vamos a pasar esto pueden pasar ustedes por cualquier lado yo voy a pasar por acá arriba paso por el bicono y engancho en este caso en gancho para el cierre voy por allá paso en definitiva para que pasen dos veces acá vamos a entonces hicimos el remate de la punta ahora vamos a tenemos los dos biconos vamos a subir por dos y vamos a colocar un cristal y vamos a bajar dejando este de la punta libre es para darle profundidad vamos a agarrar acá como les decía que hay tres biconos juntos entonces vamos a subir otra vez por dos vamos a subir por dos ponemos esto le va a dar una mejor profundidad pasamos por ahí engancho vamos a poner el cristal vamos a poner el cristal vamos a poner el cristal vamos a subir por dos esto le va a dar una mejor profundidad entonces queda no queda sobresalido sino que queda entre los dos los dos mostacillas ahora vamos a repetir lo que hicimos acá vamos a pasar porque acá están más separadas y está justamente donde pusimos los biconos los cristales entonces vamos a pasar por las tres mostacillas agarramos una y pasamos por las otras tres acá ya nos reforzamos y estiramos entonces va quedando todo unido y queda mucho más firme podrían no hacer esa parte y que quede así como un vuelo pero queda mucho más prolija de esta manera ven entonces acá tenemos en cada donde están puestas las mostacillas quedan en el medio de las dos y cuando tenemos solamente los dos biconos enfrentados ponemos una mostacilla y pasamos de lado a lado y se va haciendo todo el extremo todos los bordes bueno espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal denle like y dejen cualquier comentario que quieran o que les haya de cualquier duda que se les haya planteado muchas gracias y y y y y y y